Gracias, Presidente. Una tercera parte de nuestros ciudadanos viven de la costa. La Unión Europea es la primera potencia marítima mundial. Una política integrada relacionada con los objetivos de la Estrategia 2020 nos va a permitir reforzar nuestro liderazgo. Pero es necesaria una política global e intersectorial que tenga en cuenta a todos los agentes de la sociedad civil y las estrategias y competencias de las autoridades locales y regionales de las zonas costeras. Tenemos que seguir mirando a las costas y a la mar como oportunidad y por ello tenemos que reforzar la política pesquera sostenible e integrar las dificultades de las personas que viven de la mar. Un sector, por cierto, muy responsable. Reforzar la política de seguridad para que los buques pesqueros que trabajan con convenios europeos puedan estar protegidos luchando contra la piratería y reforzando, por tanto, la Operación Atlanta. Una apuesta clara por un sector estratégico como es el de la construcción naval que está pasando por malos momentos por la competencia del sudeste asiático que espera un apoyo europeo firme que están echando de menos. Desarrollo de las autopistas del mar para la reducción del CO2 y un mayor desarrollo de las energías renovables. Aplicando a todos estos sectores la innovación, la coordinación interinstitucional, los instrumentos financieros adecuados y una clara definición de la apuesta que Europa quiere hacer, conseguiremos un desarrollo económico, técnico y sostenible y un nivel de investigación que nos permitirá la creación de empleos de alto nivel y la protección de algo a lo que queremos, porque queremos seguir viviendo con él. La mar. Muchas gracias.